Música Música Saca tu pandero y vamos a sonar la plena Plenero vamos a hacerle un Belén, un Belén a Imaer Rivera Plenero saca tu pandero y vamos a sonar la plena Plenero vamos a hacerle un Belén, un Belén a Imaer Rivera Plenero saca tu pandero y vamos a sonar la plena Plenero vamos a hacerle un Belén, un Belén a Imaer Rivera Plenero saca tu pandero y vamos a sonar la plena Plenero vamos a hacerle un Belén, un Belén a Imaer Rivera Plenero saca tu pandero, Plenero vamos a sonar la plena Plenero vamos a sonar la plena Un Belén a Imaer Rivera Plenero saca tu pandero y vamos a sonar la plena Plenero vamos a hacerle un Belén, un Belén a Imaer Rivera Plenero saca tu pandero y vamos a sonar la plena Plenero vamos a hacerle un Belén, un Belén a Imaer Rivera Plenero saca tu pandero y vamos a sonar la plena Plenero vamos a hacerle un Belén, un Belén a Imaer Rivera Plenero saca tu pandero y vamos a sonar la plena Plenero vamos a hacerle un Belén, un Belén a Imaer Rivera Plenero saca tu pandero y vamos a sonar la plena Plenero vamos a hacerle un Belén, un Belén a Imaer Rivera Plenero saca tu pandero y vamos a sonar la plena Plenero vamos a hacerle un Belén, un Belén a Imaer Rivera Plenero saca tu pandero y vamos a sonar la plena Plenero vamos a hacerle un Belén, un Belén a Imaer Rivera Plenero saca tu pandero y vamos a sonar la plena Plenero vamos a hacerle un Belén, un Belén a Imaer Rivera Plenero yo quiero que todo el mundo cante y cante a su manera Plenero vamos a sonar la plena Plenero vamos a sonar la plena, un Belén a Imaer Rivera Plenero saca tu pandero y vamos a sonar la plena Plenero vamos a sonar la plena, un Belén a Imaer Rivera Plenero vamos a sonar la plena, un Belén a Imaer Rivera Yo quiero que todo el mundo cante, y cante a su manera Como decía Majero, pero que chuma la candela Me quino la tele, yo le diré cara severa Menero, saca a tu pastelón, y vamos a tocar la pena Menero, vamos a hacer un Belén, un Belén en Caimá, en Rivera Soy rapelito, y apellido con textilón, y a este sonero yo le canto a quien espera Menero, vamos a hacerle un Belén, un Belén, un Belén en Caimá, en Rivera Menero, saca a tu pastelón, y vamos a tocar la pena Menero, vamos a hacerle un Belén, un Belén en Caimá, en Rivera Ay, cuando suena cuando suena a tu pastelón, yo le canto a Inmael Rivera Nunca, en mi canción, nunca, 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 el Belén Menero, saca a tu pastelón, y vamos a tocar la pena Menero, vamos a hacerle un Belén, un Belén en Caimá, en Rivera Menero, para que no se, la gente rica, la gente rica, la gente rica, la cara rica Como decía el Belén, un Belén, un Belén en Caimá, en Rivera Menero, saca a tu pastelón, y vamos a tocar la pena Menero, vamos a hacerle un Belén, un Belén en Caimá, en Rivera Menero, yo quiero que no vuelva a la gente, y que cante a su manera Menero, paren todos, paren todos los panderos, que el pueblo cante a su manera Menero, saca a tu pandero, y vamos a tocar la pena Menero, vamos a hacerle un Belén, un Belén en Caimá, en Rivera Para que goce, mire en el cielo, y yo le canto, yo le canto a mi manera Al gran sonero mayor, llamado Ismael Rivera Menero, saca a tu pandero, y vamos a tocar la pena Menero, vamos a hacerle un Belén, un Belén en Caimá, en Rivera Yo sé que el Tutu, ay, desde allá, lo lleva también en el corazón Porque escultura, orgullo de Puerto Rico, fue parte de nuestra tradición Menero, saca a tu pandero, y vamos a tocar la pena Menero, vamos a hacerle un Belén, un Belén en Caimá, en Rivera Menero, saca a tu pandero, y vamos, vamos a tocar la pena Menero, vamos a hacerle un Belén, un Belén en Caimá, en Rivera Menero, saca a tu pandero, y vamos a tocar la pena Menero, vamos a hacerle un Belén, un Belén en Caimá, en Rivera Menero, para que goce, para que vea, por aquí a morir y a ponerla Menero, para que vea, por aquí a pasarle un Belén, un Belén en Caimá, en Rivera Menero, saca a tu pandero, y vamos, vamos a tocar la pena Menero, vamos a hacerle un Belén, un Belén en Caimá, en Rivera Ay, qué bonito, que cantante, a un solero le canto a mi madera, y no eres por Dios que viene sin, como decía Imael Rivera. Genero, saca tu casero, y vamos a tocar la plena. Genero, vamos a hacerle un pelé, un pelé a Imael Rivera. Que vamos a hacerle, vamos a hacerle un pelé, un pelé a Imael Rivera. Es que canta a mi cabrón, que saca de mi cabrón, que saca de mi cabrón, un pelé a Imael Rivera. Oye, que canta el pueblo, se lo digo yo. Un pelé a Imael Rivera. Un pelé a Imael Rivera. Un pelé a Imael Rivera. Pero que no, 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 no se me queda colpío, no se me queda Rafa, él se espera. Un pelé a Imael Rivera. 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 Prenero, saca tu bandero, y vamos a tocar la plena. Prenero, vamos a hacerle un pelé, un pelé a Imael Rivera. Plenero, saca tu pandero y vamos a tocar la plena Plenero, vamos a hacerle un Belén, un Belén a Ismael Rivera